Pero si a uno le gusta la plata, no se mete a la política. La política no es para hacer plata. Quien se mete a la política de hacer plata, termina en la cárcel. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estamos con Julián Triana. Un aplauso, bravo. Hola. Nuestro concejal, Dios mío. Es una súper noticia y por fin se nos dio la entrevista, la manifesté desde el año pasado. Y por fin se nos dio. Yo entiendo que eres una persona ahorita mucho más ocupada que antes. Tris, la verdad, tris. Entonces, primero felicitaciones. Se logró 33 mil y pico de votos. Felicidades. Hagamos un pequeño contexto para las personas que todavía no saben quién eres. Como, ¿quién es Julián Triana? Abogado, edil, tal. Bueno, contemos un poquito de ti. Bueno, en términos generales lo acabas de decir es que soy un político, pero antes de ser un político he sido muchas cosas, ¿sabes? O sea, siempre he sido un ciudadano como muy activo, es decir, como que siempre me he preocupado mucho por la ciudad. Siempre he habitado esta ciudad como con toda la pasión de conocer restaurantes, de conocer cafés, de ir al estadio de fútbol como cada 15 días, de estar como muy presente en la vida de la ciudad. Pero he sido activista en temas como de mi generación, ¿sabes? O sea, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con los asuntos de género, con las causas ambientales, con todo el tema, por ejemplo, de la lectura, que es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, que es leer, precisamente. Y comencé, pues, a hacer política hace ya unos años cuando dije, como, venga, no me gusta lo que está pasando. Y si no me gusta lo que está pasando, es que no me representan las personas que están allá. Yo soy el primer abogado de mi familia, porque soy abogado de profesión, soy el primer político de mi familia. Nunca nadie se había metido de mi familia en esto. Entonces, yo vengo remando desde abajo. O sea, literalmente vengo remando desde abajo, lo que me ha significado, por supuesto, como irme abriendo espacios a lo que he podido. Entonces, fui líder estudiantil en la universidad, creé la sociedad de debate en mi universidad, y desde ahí comencé como a remar. Y luego decidí las armas de elecciones. Hace cuatro años fui electo como edil de mi localidad, de Fontibón, donde he vivido toda mi vida. Hay 3,389 personas votaron por mí. Y espero que otra vez hayan votado para el consejo. Sí, mantuve casi que la misma votación en Fontibón, lo cual fue muy bonito. Y cuatro años después, pues, en ese proceso de ser edil, comencé a hacer videos en redes. Sí, crecí en redes hablando de política en palabras sencillas. Estudié una maestría en estudios sobre desarrollo. Me lanzé al consejo y multipliqué mi votación por 10. Y ahora soy concejal de Bogotá, lo cual es como un sueño cumplido. Para mí, sueño sí raro, no mucha gente sueña con ser concejal, pero yo sí quería y ya estoy dichoso. Bueno, yo también estoy como muy feliz. Yo creo que muchas personas que te seguimos compartíamos ese triunfo. Y es como que bien, porque creo que muchos te hicimos campaña también en redes, muchos creadores de contenido. Y algo que me parece importante decir, y por eso quería que te presentaras, es que a veces la gente dice como, ¿da TikTok era político? Y no es cierto. O sea, tú ya venías con esto desde hace mucho tiempo. Pero, lastimosamente, en Colombia, tal vez en otros lados del mundo, la política es un tema que a la gente no le gusta. O sea, muchos jóvenes también son como, oye, ponen barreras y mucha gente adulta también pone barreras. Y tú decidiste entrar a la política, pero aparte, hablar de política. Entonces, ¿por qué crees que la gente tiene esa barrera y por qué a ti sí te interesó? Sí, lo primero que tengo que decirte es, digo siempre algo y es, yo hago, o sea, yo, digamos que tengo buenas redes sociales porque hago política y no hago política porque tengo buenas redes sociales. Para mí primero fue la política, ¿sí? Luego las redes sociales llegaron como un medio para contarle a más, a miles de personas, lo que yo pensaba, ¿sí? Sí, miles de personas que precisamente tienen esa barrera, esa barrera existe. O sea, yo entré a la política porque yo no me sentía representado en la política. Y era muy difícil entrar y es muy difícil entrar porque tú necesitas plata, porque necesitas contactos, porque necesitas palanca, porque necesitas una estructura política que cuando tú nunca has estado en política, pues no tienes. Entonces, la gente tiene la barrera, yo creo que con justas razones, o sea, la clase política en este país ha decepcionado mucho a las personas, ¿sí? O sea, si tú te enamoras y te rompen el corazón y te enamoras otra vez pero te mueven los cachos y te enamoras otra vez pero te gostean y te enamoras otra vez pero te ilusionan y no pasa nada, pues ya piensas dos veces y volverte a enamorar a la próxima. Y eso es un poco la historia de las y de los colombianos. Entonces, hemos creído en personas que llegan, nos desilusionan y nos desilusionan y nos desilusionan a tal punto que uno dice, pero ya para qué creo. Entonces, lo primero es eso, la gente se ha dejado interesar en la política porque ha sido una desilusión histórica. Pero, paréntesis, ¿no te da miedo también eso? ¿Desilusionar? Uy, es como... Mucho. ¡Fue pucha! Yo a veces por eso ni digo, ¿por quién voto? ¿Por qué me da pánico? Pero bueno, continúo. No, te digo que sí, te digo que mucho porque digo, fue pucha, me han desilusionado a mí en la vida, ya no puedo ahora yo desilusionar y por eso todos los días me pongo como en la frente y le digo también a mi equipo como, oigan, hoy no vamos a desilusionar a la gente y eso se repite todos los días, ¿sí? Entonces, como que la barrera existe por eso, primero, porque la gente ha estado muy desilusionada, segundo, porque además la política, y por eso yo comencé a hacer videos, yo creo que desde su lenguaje aleja mucho a las personas, desde el lenguaje es muy burocratizada. Entonces, como que existen dos países, el país nacional, que es una teoría política, el país nacional donde estamos todas todos, y el país político donde están los políticos tomando decisiones que afectan además este otro país. Entonces, los políticos se hablan entre sí, sus lenguajes entre sí, comunicaciones son entre sí, sus palabras, los proyectos de ley los entienden ellos. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo voy a comenzar a hacer videos para hablar de política en palabras sencillas. Democratizar. Exacto, democratizar la información política. Voy a hacer videos en un minuto, en un minuto y medio contando los debates difíciles del país y comencé a hacerlos, y comencé a funcionar, y comencé a ganar una audiencia, y comencé a tener más y más personas, y comencé a tener incidencia política. Entonces, yo ya le contaba a la gente lo que estaba pasando, pero aparte los sacaba a la calle y los llevaba a hacer activismo real, incidencia real. Y así fue que construí en poco tiempo realmente un público grandote. O sea, la gente podrá imaginarse lo difícil, lo casi imposible que es sacar 34 mil votos. O sea, yo ni en mis mejores cálculos estaba, ¿sabes? Pero es como que hicimos un gran trabajo. Hiciste un gran trabajo y desde redes, 100%. O sea, yo te seguía obviamente desde pandemia, y ahorita como que te lanzas de concejal, me parece súper chévere que todo el trabajo que hiciste de logística, de autogestionarlo, de que las mismas personas que te apoyaron también financiaron en parte esta campaña, entonces me parece como muy chévere. Pero justo como este canal también trata también un poco de democratizar muchas cosas, pero también de que la gente se lleve mucha información positiva y que impacte positivamente. Entonces, ¿qué te parece si explicamos así como muy brevemente cómo funcionan esas jerarquías políticas? O sea, digamos la gente dice edil, o sea, como, ah, existe un edil, en mi barrio existe un edil, ¿qué es eso? ¿qué hace un concejal? Yo siento que es una pregunta repetitiva, pero nunca es suficiente. Jamás. No, mira, y soy bueno para explicarlo principalmente porque me dediqué durante mucho tiempo a explicarle a la gente los temas políticos. Nosotros vivimos en un modelo de democracia representativa, es decir, a todos, todos necesitamos que se tomen decisiones importantes, pero no todos podemos tomar esas decisiones importantes. Lo que hacemos es votar para que un grupo limitado de personas tomen esas decisiones por nosotros, ¿sí? El día que uno va a votar no dice, represénteme, y eso es lo que hace. Esa representación existe a niveles, a distintos niveles. Entonces, existe un presidente de la república, ¿sí?, que representa, digamos, ese sentido, pero existe un congreso de la república que controla a ese presidente. Nosotros votamos por el presidente, pero también por el congreso. Votamos para el que gobierne, pero para el que controle al que gobierne. Lo mismo aquí, existe un alcalde por el que votamos, pero también votamos por los que controlen a ese alcalde, que es el consejo. En el sentido local también, todas las localidades, por ejemplo, en Bogotá tiene un alcalde, ¿sí? Y la gente vota por los que controlen a ese alcalde, que son los ediles. Entonces, como el congreso de la república hace leyes nacionales, el consejo de Bogotá hace acuerdos distritales, ¿sí? Las leyes aplican para todo el país, los acuerdos distritales son normas de la ciudad, los ediles normas de las localidades, ¿sí? Y así funciona. Esa es básicamente nuestra tarea es hacerle control político al alcalde, proponer normas, que ahorita podemos hablar de un par que tenemos bien interesantes nosotros, por ejemplo, en trámite para la ciudad, ¿sí? Y de resto funciones como, por ejemplo, escoger al contralor de Bogotá, escoger al personero, entonces el contralor controla temas que tienen que ver con la plata, el personero, temas disciplinarios, y eso es lo que uno hace, ¿sí? Entonces, uno va subiendo en escala, ¿sí? Pero vas controlando, lo único que cambia es los lugares realmente, la jurisdicción que tienes, entonces es una localidad más pequeña, una ciudad más grande, al país más grande. Pero entonces me parece increíble que tú le apostaste como de edil de una vez a concejal, y me gustaría que aquí le contáramos a las personas que los alcaldes, pues no es como el barrio va a votar por el alcalde. Sí, los alcaldes locales, y no los escoge uno democráticamente, los alcaldes locales a los que controlan los ediles, esos los escoge el alcalde mayor de la ciudad, esa es la única diferencia, ¿sí? Pero claro, es muy difícil, pero es difícil ser edil en Bogotá porque son todos localidades muy grandes, pero el salto de ser edil a concejal, o sea, yo te decía, de pasar de 3.400 votos a 34.000, eso es un salto que tú dices, oiga, pero ¿y cómo yo siendo edil de una localidad pequeña me hago conocer por tantas personas? Es muy duro, ¿sí? Entonces, claro, ese es como el camino natural, la ruta natural de ser edil, ser concejal, algunos intentan ser alcaldes locales que tienen como un examen de mérito y demás. Y luego, pues claro, un día me gustaría ser alcalde de Bogotá, que es uno de mis sueños, ¿sí? Congresista, la ruta política, pues. Ok, tú has intentado muchísimo que las personas empiecen a ver todas estas cosas que a ti también te apasionan y que deberían también ser algo accesible para todo el mundo. Entonces, como edil, tú también ya tenías estas banderas, sé que también trabajaste mucho con el tema del medio ambiente, pero cuando entraste a redes sociales le metiste full al tema de lectura, y es una de las banderas más grandes que a mí también me conecta un montón, y es como cambiar esa brecha de la lectura en Bogotá. Justo Mario Mendoza hace un tiempo había hablado sobre que en el sur de Bogotá no habían librerías, y que pues eso es supremamente injusto, y también ahí marca también la brecha. Entonces, cuéntame un poco sobre por qué crees que es tan importante hablar de lectura en Bogotá, que la gente se acerque a los libros, y por qué te apasiona tanto. Sí, lo primero es, uno en la vida trabaja por los temas que le gustan, y a mí no hay nada que me guste más en la vida que leer libros, o sea, desde pequeño, yo comencé leyendo Tintín, ¿sabes? Y luego ya me fui apasionando, me fui apasionando, y los libros me cambiaron la vida. Yo creo que quien lee libros es capaz de entrar a la política, porque quien lee libros es capaz de imaginarse que pueden existir mundos nuevos, que las cosas pueden ser distintas, porque ya lo leíste en alguna vez, viste que las cosas pueden ser distintas. Entonces, los libros primero me gustaron, y luego trabajé por los libros, ¿sí? Entonces, pero me gustaba mucho. Cuando yo entré a Ceredil de mi localidad, yo había crecido, yo crecí en un barrio que se llamaba Barrio La Giralda, que queda al occidente de Fontibón, y ahí estaba la única biblioteca pública de Fontibón. Yo iba cuando era chiquito, y veía muchos libros, y era muy feliz, pero era un lugar muy pequeño, ¿sí? Ahí hay más o menos 18 mil libros, pero es un lugar muy pequeño, entonces no puede ir mucha gente. Yo me fui como con esa idea en mi vida, y cuando yo llegué a Ceredil, yo dije como, oiga, tengo que hacer algo por la biblioteca en mi localidad. Y entonces, yo comencé a tocar puertas a ver qué tan posible era agrandar la biblioteca. No, no era posible, ese predio no se podía agrandar, no se podía, todos los demás en ese lugar estaban ocupados, no se podía extender ahí. Entonces, yo le digo a la alcaldesa, en su momento, Claudia López, como, oiga, yo de verdad creo que en este lugar, en el centro de Fontibón, no se podía hacer una biblioteca nueva, ya fue, me dijo, oiga, ¿sabe que sí? Y me puso unas tareas, me dijo, consiga la plata, consiga la plata de hacer la biblioteca, y logré sacar eso adelante allá como Ceredil. Ok. Y, efectivamente, con presupuestos participativos, nos levantamos como 650 millones de pesos, saneamos catastralmente el predio con la Dirección Administrativa del Espacio Público de Bogotá, cuatro años trabajando, y un mes, antes de que yo me fuera de Ceredil, inauguramos la nueva biblioteca pública de Fontibón, que es un lugar fantástico, mucho más grande, mucho más bonita, una de las pocas bibliotecas que inauguró la administración anterior, y eso, entonces, como que me llenó de muchas cosas bonitas. Yo, anclado a eso, tengo una fundación que se llama Macondo Libre, en donde yo tengo unas bibliotecas chiquitas que anclamos a una bicicleta, ¿sí?, que se mueven, digamos, y que llevamos a los lugares que tienen difícil acceso a lectura, como, por ejemplo, el sur de la ciudad. Entonces, tenemos 10 bibliotecas de estas que están por todo lado, tengo 100 voluntarios en Macondo, tengo todos los meses un club de lectura en donde los viernes de la tarde nos reunimos precisamente a leer un libro nuevo y a discutir, tengo varios programas en lo que tienen que ver con eso. Mi tesis de maestría fue precisamente una recomendación para que Bogotá mejore su política pública de lectura, pero en la ruralidad de la ciudad, ¿sabes?, en Sumapaz, por ejemplo. Y, aparte, yo, mi propuesta principal para ser candidato al consejo era una ciudad con más bibliotecas públicas, ¿sí?, mejoremos esto. Entonces, nuestro lema era leamos Bogotá. Mucha gente me decía, Julián, no haga campaña con los libros porque a nadie le gustan libros. Y yo dije, no, yo creo que hay que escuchar el corazón y a mí me gusta todo este tema, estoy convencido de que la comunidad que tengo, por ejemplo, que hace ya tres años y medio, tengo un lunes de lectura todos los lunes en mi Instagram en vivo, yo dije, yo sé que puedo sacarlo adelante. Y nada, y éramos un montón y fuimos después miles más. Y ahora tenemos toda una línea de trabajo desde el consejo para que Bogotá vuelva a ser ejemplo en materia de lectura, como lo fue, por ejemplo, en el 2007, que fuimos capital mundial del libre. Así, sin palabras. De hecho, una de mis preguntas sí iba a ser sobre la Fundación Macondo Libre, porque la tenía como ahí anotada y te adelantaste y la contaste. Pero me gustaría como que exploráramos un poco eso. O sea, una fundación, uno pensaría que una fundación la tienen, no sé, qué sé yo, personas con mucho dinero. O, ¿sabes?, como tipo, ay, no, Shakira tiene su fundación. O sea, como una persona que, pues, es muy joven, tiene una fundación. Sí, la fundación fue para nosotros como, oiga, ¿qué hacemos?, que nos inventamos precisamente para seguir hablando de este tema. Y nos juntamos entre un grupo de amigos que habíamos trabajado también en temas de la política y de la lectura. Y entonces yo les dije, no, es una fundación, ¿sí? Es una fundación, venga, o sea, juntemos el talento de Sebastián para ilustrar. El de Daniela para enseñar. El de Nicolás, que es el amor por la lectura también, ¿sí? El de todas las personas que estábamos ahí. Y dijimos, montemos una fundación. ¿Por qué? Porque creemos que no solo la política, el discurso político se cambian muchas cosas, porque lo público es muchas veces muy ineficiente, sino que nosotros podemos aportar desde acá. La fundación nos va a permitir conseguir aportes del sector privado. Las fundaciones generan mucha menos resistencia que los políticos. Entonces, con una fundación hemos, no sabes, a los lugares que hemos llegado, maravillosos, no hacer política, sino impactar a primeros lectores como niñas, niños, personas mayores que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer, de leer libros con constancia. Y ha sido una experiencia fantástica, fantástica. O sea, la fundación yo sueño con que un día pueda hacer una librería, por ejemplo. Si la fundación yo sueño con que un día pueda estar en todo el país, no solo en Bogotá. Y ahí vamos, ahí vamos de pasito en pasito. Si es un gasto, no lo dudes por un segundo. Entonces, nosotros ahorita vamos a lanzar por nuestra tienda para vender como merch y poder financiar algo, porque sí es un gasto. Pero son las causas del corazón. Y eso es lo que más jala. Pues, bueno, realmente me encanta mucho. Y como este canal también tiene mucho que ver con maternidad, con crianza, a mí me gustaría que andáramos un poco también en tu crianza y en tu vida, pues, familiar. De hecho, claramente vimos el en vivo, las personas que te seguimos, vimos el en vivo, en donde tú estabas muy emocionado, muy feliz con las personas que estaban, tus seres queridos. Llorando. Sí, o sea, como que, sí, qué chévere, qué chévere verte de esa manera tan feliz y tan emocionado. Y ahorita también lo dijiste, eres el primer abogado de tu familia, tú vienes de la clase media, tú vienes de papás que tal vez se endeudaron para pagarte la universidad. Entonces, ¿cómo ha sido ese apoyo de tu familia? Porque siento que es algo tan esencial y tan importante el apoyo de la familia y que muchas veces no lo tenemos. Uy, recibe. O sea, mira, yo decía algo el día que ganamos, que yo no podía creer que hubiéramos ganado, y de verdad lo decía desde todo el corazón. Les dije, oiga, gracias a ustedes, gracias a la gente que estuvo voluntaria, gracias a los que votaron, el mayor orgullo de mi vida de ahora en adelante va a ser que mis papás, que yo soy llorando, que mi papá y mi mamá puedan decir que su hijo es concejal, porque eso normalmente no pasa. O sea, sabes, una persona como yo, de donde vengo yo, normalmente no llega al consejo de la ciudad, y por eso yo como que me llenaba de tanta alegría, ¿sí? Mis papás siempre me han apoyado, ninguno de los dos quiso, quería que yo me dedicara a la política, ¿sí? Mi papá soñaba con tener, y si me lo digo desde chiquito, de que yo era muy pequeño, me dijo, yo soñaba con tener un hijo que fuera abogado e hincha de millos, y yo fui las dos. Ok. Pero mi papá quería un hijo abogado, litigante, en corbata, ¿sabes? O sea, yo me gradué de abogado, no ejerzo como abogado. Ok. Y mi mamá es una mamá que es absolutamente cuidadora, ¿sí? O sea, como que realmente ella es enfermera, además, ¿sí? Y siempre, o sea, si tú tienes ese amor maternal y demás, en un país en donde te asesinan por pensar diferente, en un país en donde la política es todo lo feo que es, pues tú no quieres que tu hijo se meta a la política, por supuesto. Pero cuando yo tomé la decisión, que fue cuando realmente, el activismo, una cosa, pero cuando me decidí lanzar a un cargo de elección popular, renunciar a mi trabajo hace cuatro años y estar desempleado seis, siete meses, hacer campaña, endeudarme, ¿sí? Y salir a buscarme un cargo de elección popular en mi localidad, yo me acuerdo que invité a mi mamá a comer sushi y le conté y ella lloró y me dijo, dale, me dijo, dale, o sea, te apoyo, vamos para adelante. Y mi papá igual, mi papá es, mi papá es un tipazo, es un tipo chistoso, es un tipo amiguero, creció toda la vida en Fontibón, entonces hay muchos amigos y mi papá también comenzó a organizar las listas de amigos y me dijo, bueno, vamos a hablar uno por uno con las personas que yo he conocido en la vida y los dos fueron indispensables, los dos fueron indispensables y esta vez, pues ya me habían visto hacer mi trabajo, ya habían visto, yo, me encanta ver los ojos de mi mamá de orgullo cuando estamos en un restaurante o en la calle y alguien se me acerca y me dice, como, hey, qué chévere el trabajo que haces. Y yo más como, ¿sí? Ya lo hice. Entonces ella ya sabía, ella ya sabía que esto iba a salir bien y siempre me han apoyado mucho, pero sí, no te puedo, o sea, ellos siempre, creo que viven un poquito más angustiados de lo que vivirían si yo hubiera, si yo me hubiera dedicado a otra cosa, ¿sí? Pero, pero no, pero siempre me han apoyado, pero con toda. ¿Cómo fue esa creencia en cuestión de género y cómo tú cambiaste también? Porque también te abanderaste mucho de las nuevas masculinidades, de lo que llamamos ahora como rompiendo esos paradigmas que tenemos sobre la masculinidad. Entonces, ¿eso también estaba en tu casa o tú fuiste esa oveja negra que decidió pensar de manera distinta? No, la verdad, yo, yo, mira, yo las, de nuevo, uno defiende las cosas en las que cree y que le gustan, ¿sí? El tema de género llegó a mi vida un poquito empujado por las circunstancias de la vida. O sea, no es un discurso en el que yo quiera ser una liada de, como dicen, y ya está de moda de hablar. Ojalá estuviera de moda. Ojalá realmente todos los hombres se las dieran de aliados y todos hicieran lo posible por ser aliados. Porque les dicen simp o aliade. Exacto. Entonces, tendríamos una sociedad sin feminicidios y mucho más amigable con las mujeres. Ojalá, aunque fuera por moda, todo el mundo lo hiciera. Para mí llegó por una ruta, sobre todo, yo soy hijo matriarcado. Yo toda la vida viví, mi papá y mi mamá son separados desde que yo soy pequeño. Y yo toda la vida viví con mi mamá y con mi abuelita, en una familia de tías, ¿sí? Solo tías, solo, solo mujeres, ¿sí? Todas las mujeres de mi familia se dedicaron, ¿sí? Porque también son las primeras profesionales de la familia. Todas se dedicaron a labores relacionadas con el cuidado. Entonces, mis tías o son profesoras o son enfermeras. De ahí, que son labores que van de ahí, ¿no? Yo crecí con mi mamá y con mi abuelita y mi mamá siempre, o sea, como que muy dada, una doble jornada, además. No fue, no puedo decir madre soltera porque mi papá siempre respondió también por mí. Pero en lo que tiene que ver con los afectos, yo siempre crecí con mi mamá. Entonces, mi mamá me tuvo muy joven, como a los 21 años. Entonces, mi mamá estaba estudiando enfermería y se fue a hacer su rural de Cáqueza. Pero venía a cuidarme los fines de semana, ¿sí? Que era su descanso, no venía a descansar, sino que venía a trabajar, pero conmigo, a ver cómo yo iba en el colegio. ¿Sí? Entonces, mi mamá lleva muchos años trabajando, siendo enfermera y trabajando de noche. Y entonces, dejaba mis tareas listas y se iba, no a dormir, sino a trabajar. Entonces, comencé a aprender de lo que es una doble jornada o triple jornada que tienen las mujeres, no remuneradas, además. Como viendo lo que pasaba con mi mamá. Y luego, pues, ciertas prácticas que yo tenía que cuestionarme. Entonces, por ejemplo, nunca entendí por qué para mí era más fácil. Yo no tengo hermanos, no hay hijo único. Y tengo dos primas y un primo y ninguno de los dos tiene hermanos, ¿sí? Y crecimos, somos casi contemporáneos. Somos como hermanos, crecimos juntos. Pero nunca entendí por qué para mí era más fácil salir a la calle o ir a una fiesta. Y para mi primo también y no para mis primas, ¿sí? Nunca entendí por qué mis tías se tenían que ir más temprano que otras personas para poder llegar a hacer la comida de sus esposos. Sí, esposos que quiero, porque son de mi familia. Pero nunca entendí muchas cosas. Vi violencias cercanas, ¿sí? Que me hicieron también repensar un montón de cosas. Comienzo a repensar muchos conceptos también del amor tradicional, ¿sí? Mi papá, que es un hombre fantástico, pues es una masculinidad más tradicional. Que no es culpa de mi papá, ni mucho, es culpa de una generación que se crió así. Yo creo que nosotros estamos llamados a otra cosa. Pero es de una masculinidad más tradicional donde yo pensaba muchas cosas. Como, no sé si quiero querer así, ¿sí? Y es cuando comienzo a aprender y luego llegan los libros, que siempre han estado en todas las partes de mi vida. Y profundizo todavía más en eso. En una de las entrevistas que vi, de hecho, hablaste sobre una docente que también te incentivó mucho con el tema del género. ¿Y por qué decidiste también en la campaña hablar de masculinidades? Sí, yo entonces llego a lo personal, a repensar cosas por la ruta que te acabo de decir. Y luego, pues yo estudié en una universidad, debe ser la universidad más conservadora del país políticamente hablando. Y me he pegado en la Sergio, ¿sí? O sea, Iván Duque fue mi profesor en la universidad. Ok. Y yo, pues, la verdad es que todas las materias eran como muy tradicionales. Y un día me encontré con uno de mis grandes amigos, mis mejores amigos que hoy es nuestro Dile en Tegusaquillo. Me encontré una clase que era feminismo desde el punto de vista marxista. Ok. Y solo por tener la palabra marxista en la Sergio, como que me llamó la atención meterme y me metí. Y en la clase éramos cuatro hombres y una mujer, ¿sí? Ok. Y la profesora, la profesora... ¿Qué? Sí, o sea, feminismo marxista, éramos cuatro hombres y una mujer, éramos los alumnos. ¡Qué raro! No habíamos mujeres, había una y éramos cuatro hombres. ¿Sí? Que entonces nos metimos por marxismo y ella se metió por el feminismo. Ajá. Y la profesora de ese momento se llamó María de Laida, una mujer brillante, una mujer con doctorado en estudios de género, que nos comenzó a enseñar un montón de cosas que me parecieron súper interesantes. Luego yo me volví el monitor de ella en esa misma clase en el semestre siguiente y comencé a leer muchos libros y comencé a aprender mucho de lo que había hablado ella. Luego me fui a trabajar con ella, fui a su asistente personal y ella era abogada de un buffet de abogadas feministas que llevaba solo temas de género. Y comencé a aprender, me comenzaba a doler mucho la violencia que sufrían las mujeres y yo me sentía mal. Aunque yo no fuera el que las hubiera violentado todo, yo me sentía realmente mal. ¿Sí? Con María de Laida yo aprendí un montón. Yo quiero decir ahí como en esto de que tú dices que te sientes mal, aunque no lo vivas, digamos, diariamente como una mujer, mire que en una clase que yo tuve sobre feminismo, cuando nos hablaban sobre el privilegio, yo me sentía mal de ser blanca, yo me sentía mal de tener tantos privilegios socioeconómicos y yo decía, sí me tocó muy fácil. Entonces, a veces no nos tiene que tocar para que también nos duela desde el privilegio. Totalmente, además, claro, cuando uno se lo identifica con un grupo hegemónico, ¿sabes? Pues te cae lo bueno que son los privilegios que tiene y todo lo malo que es también todo lo que hace ese grupo hegemónico para reprimir a otro. ¿Sí? Y eso para mí pues también ha sido ser hombre. O sea, obviamente que desde lo que yo aporto, lo que trato de aportar todo el tiempo, como que trato de pensar esas cosas. Y ella, como entonces, te enseñaron un montón de cosas. Luego yo me fui a estudiar inglés seis meses, tuve la oportunidad de irme a estudiar inglés a Washington seis meses. Y ahí también me volví a encontrar con ella y entonces como que yo de ella de verdad aprendí un montón de cosas. O sea, ella para mí en los temas de género particularmente fue importante. Y decido hablarlos porque, claro, entró a la política y es la política, si hay escenarios masculinizados, la política es uno. ¿Sí? O sea, en las prácticas, en las formas. En la paridad. Claro, o sea, la presencia nada más, la distribución es un 70-30 y eso, y eso el consejo ni siquiera es un 70-30, por ejemplo. En este momento tiene 11 de 45 mujeres, de 11 mujeres de 45 concejales que somos. Entonces, como que yo digo, oiga, yo no voy a tomarme atribuciones. Si algo aprendí en todo el tiempo, todo lo que he dicho, no tiene nada que ver con que yo sea feminista, nada. Creo que he aprendido de temas de género, pero precisamente aprendí y dije, yo quiero meterme en los temas de género, pero desde donde me toca a mí. Sí, y yo admiro muchísimo los feminismos, ¿sí? Los veo de lejos, pero creo que las feministas han cambiado muchísimas cosas importantes en América Latina, Argentina, México, en Colombia, ¿sí? Sí, pero no es mi lugar. Entonces, ¿cuál es mi lugar? Las masculinidades, porque yo creo que las masculinidades son gran parte del problema, ¿sí? Si no, casi que todo el problema, ¿sí? Que claramente el feminismo es una reacción a la masculinidad tóxica, a la masculinidad tan negativa. Y yo digo desde ahí. Entonces, oiga, comencemos a hablar, comencemos a hablar de cómo el amor no es propiedad. Comencemos a hablar de que yo, que soy bien llorón, te lo digo en la vida, y ya mucha gente me ha visto llorar en vivo y todo, puedo hacerlo, ¿sí? Comencemos a hablar de por qué algo tan tonto como a mí no significa absolutamente nada. Es como porque mi color favorito es el rosado, y siempre tengo cosas rosadas porque es mi color favorito. Y comencemos a hablar de ejercer una masculinidad diferente y desde ahí es que hablo yo. Es que yo vi un, no sé si fue un video o tal vez un envío, yo creo que fue un video donde había un círculo de hombres en este grupo que tú hiciste y cada uno hablaba de temas de masculinidades. ¿Por qué me parece tan clave hablarlo? Porque yo tengo una niña, pero es niña, ¿sí? Entonces, obviamente no sabemos si ella se va a cambiar su género, su sexo, no sabemos. Pero a mí me parece clave para todas las mamás que nos ven o mujeres que tienen hijos y hombres que tienen hijos, ¿cómo educar a un niño desde esa perspectiva de masculinidades? Porque para mí es muy fácil saber cómo educar a mi hija, pero a veces nos cuesta mucho más si tenemos un niño. No tendría ni idea. No, no, pero es justo todo lo que hablo. Pero creo que siempre me da mucho miedo, porque yo crecí en el colegio y yo decía, yo siempre tengo de ejemplo un amigo mío que tenía una mamá absolutamente cariñosa, que le daban todo lo que quería y que terminó en unos pasos horribles, ¿sí? Terminó muy mal. Yo siempre pensaba y decía, Dios, pero yo lo que veo desde luego es que la mamá hizo todo bien. Yo no sabría cómo criar, entonces yo creo que ya criar es algo muy admirable. Pero ahora, criar en temas de género, porque tú puedes enseñar unas cosas, pero el contexto, el contexto es absolutamente difícil, por ejemplo, para tú no ejercer una masculinidad tradicional. Entonces, por eso creo que va a ser lo cultural. Entonces, yo creo que va de ahí, ¿sí? Yo creo que va en enseñar desde pequeños, en no apropiarse de roles de género necesariamente, ¿sí? Va en los juguetes que uno le regala al niño, va en las frases que uno utiliza precisamente para resaltar sus habilidades, ¿no? Entonces, en que débil no es necesariamente un insulto o es algo para reprochar, sino que la debilidad es algo para aprender. Creo que va en muchas cosas, ¿sí? Yo lo intentaría, pero claro, el contexto en esta sociedad es todo, ¿sí? Hay hombres, y creo que son muchísimos, yo de niño recuerdo haberlo hecho muchas veces, que tú ejerces la masculinidad tradicional solo por presión, ¿sí? Solo por presión, entonces, solo por presión, no sé, habrás, habrás morboceado a una mujer en el colegio alguna vez, solo por presión. Y uno sigue haciendo cosas todo el tiempo, ¿sí? Yo estoy todavía muy, pero muy lejos, creo, de desaprender muchísimas de las cosas que aprendí en la vida, pero al menos uno ya es consciente y ya tiene como un cargo de conciencia de, oiga, esto no está bien. ¿Sí? Y eso es lo que debería tener todo el mundo con el paso, desde la niñez hasta los, hasta ya que eres adulto, pues. Pues, para ir terminando como nuestra entrevista y eso que acabas de decirlo junto con una pregunta que sí o sí yo te tenía, y es que María Ángela Urbina hizo un video como en respuesta a lo que sucedió con este video viral de los Andes, la Javeriana. Sí, sí. Entonces, había un chico que decía, no me importa, no sé qué, como no lo creo y así, y ella justo le decía a él, es una persona que no se deja contaminar de todo su contexto, y lo uno con lo que tú estás diciendo sobre el tema cultural. A veces estas masculinidades que son tóxicas son muy culturales, entonces, ¿qué chimba poder criar a un niño varón que no se deje contaminar de estas masculinidades? Pero lo junto porque me gustaría también saber tu opinión al respecto. O sea, no podía dejar que te fuera sin saber tu opinión sobre este tema. Sobre Andes versus Javeriana. A ver, o sea, este es un país en donde ir a la universidad, a cualquiera que vayas, es un privilegio. Este es un país donde las desigualdades comienzan ahí. Entonces, yo creo, por supuesto, que es una discusión que sea una burbujita tan, pero tan, 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 tan pequeña que termina siendo una discusión absolutamente irrelevante, pero que refleja todos los males realmente de la sociedad. Primero porque quienes responden son personas muy jóvenes, ¿sí? Chicos que tienen todo el derecho, como lo hemos tenido todos en la vida, de equivocarnos, de estar ubicados desde lugares, desde lugares incorrectos, ¿sí? Y luego uno se da cuenta y como que le da cringe ver su yo del pasado. Pero, Dios, o sea, es que es impresionante y muy triste la seguridad con la que militan en el clasismo, como la seguridad con la que exponen su clasismo y se enorgullecen de serlo. Entonces, creo que es algo absoluta, pero absolutamente triste. Y yo también creo que tiene que ver con la presión. Es como si entras a los Andes, eres así y tienes que ser así. Es que yo te hago esa pregunta precisamente porque justo eres una persona que no se dejó contaminar. ¿Sí? O sea, por eso me causaba como mucha curiosidad también saber tu opinión al respecto porque, bueno, pues vienes de la Sergio. Sí. Y eso de maestría la hice en los Andes y uno, créeme que siente como la diferencia, ¿sí? O sea, uno ve de personas que uno es como, ok, ¿sí? Pero no, realmente, mira, yo creo que en la vida siempre tuve algo claro y es como que estaba bien ser yo. Nunca en mi casa me dieron que no estaba bien ser yo, nunca en mi casa me trataron de cambiar por eso y siempre fui yo. Mira, algo tan exitoso y que me cambió a mí la vida para bien como los lunes de lectura, cuando yo comencé a hacerlos, la gente se burlaba, ¿sí? El poeta, uy, lo que uno hace por votos, ¿no? Ay, ¿cómo le decimos? ¿sí? Pues yo escribo, escribo poesía, me gusta, me gusta leer poesía, ¿sí? Me lagrime a los ojos, soy una persona por definición muy nostálgica, o sea, yo creo que soy la persona más nostálgica que conozco, ¿sí? O sea, como que la despedida, si es bien para despedir a mi mamá o para despedir a alguien en el aeropuerto o lo que sea siempre me va medio duro y yo escribo mucho de eso y era como si, no, como si entonces yo lo que estuviera haciendo es escribir cosas así como románticas para volverme un conquistador y para... No, pues soy así, ¿qué hago? Y nunca dejé de hacerlo y mira que hoy la comunidad de los lunes de lectura es grandota, que hemos convocado, ¿sí? Que estamos llamados a poner agenda en materia de lectura en la ciudad de Bogotá y parte de eso es porque yo seguí siendo yo porque nunca le vi nada malo a como yo era, ¿sí? Y eso es lo que, eso creo que es lo que uno está llamado a hacer y la invitación, si esto ya se lo sabe desde la javeriana, es que seas tú y ya. Ok. Pues bueno, Juli, pues para terminar me gustaría también que nos dieras como unos mensajes también para todas las personas que se involucren un poco más en la política, que también estén ahí mirando qué es lo que están haciendo las personas por las que decidieron votar y muchísimas gracias por estar aquí. No, 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 a ti, te admiro mucho a ti, el programa me encanta. Le voy a dar dos mensajes que son los que siempre dejo, ¿sí? Y el primero es, infórmense sobre la política, o sea, si uno no se mete en la política, la política igual se sigue metiendo con uno, esa es la regla, entonces usted puede saber o no de la política, pero el día que suba los impuestos le pega al bolsillo, ¿sí? Entonces es mejor cuando uno tiene necesariamente que verse beneficiado o afectado saber lo que pasa, es lo primero. Y lo segundo, si deciden meterse en la política a tal punto, por ejemplo, de hacer lo que yo he hecho, que es ir a hacer política, sí, a nombre propio, háganlo, pero solo una cosa, y es si a uno le gusta la plata, que está bien, o sea, está bien que uno sueñe con tener un Ferrari, está bien que uno sueñe con tener mucha plata, no es mi sueño, nunca ha sido, pero si a uno le gusta la plata, no se mete a la política, la política no es para hacer plata, quien se mete a la política de hacer plata, termina en la cárcel, termina siendo una de esas personas que decepcionan mucho, ¿sí? La política se vive bien, o sea, tú vives cómodo, digamos que llega a los cargos, y por la carga laboral, entonces uno puede tener un buen salario, pero un salario para comprarse un Ferrari, es un salario para uno vivir bien, ¿sí? Entonces si les gusta la plata, no se metan en la política, y métanse en la política, o si no, la política se mete con ustedes, esas dos cosas. Ok, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, también la admiración es mutua, tengo una admiración muy profunda por ti, por todo tu trabajo, obviamente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a mí me pueden encontrar como arroba la mona soy yo, y a ti como... Yo soy Triana V Juli. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos días. Bye. Agárrate la falda. Agárrate la falda.